Javi, mira el vídeo de ChismeYoutubero Mmm... ¿Qué? Ah, son... ¿Qué? ¿Qué son? ¿Qué son noticias mías, no? Ibai rechaza a Costco en La Velada 3 Ari Espone, streamer hipócrita ¡Sí! Ari Gameplay dice que los streamers son falsos A ver, a ver, a ver, esto ya de primicia sabemos cómo es la situación No es algo nuevo, ¿verdad? No son palabras que no hemos... Lo he comentado yo, esto Si es que es mío el click No pasa nada No pasa nada, pues cogerlo Cuando me levanto sin ganas de hacer stream, ¿sabes qué hago? Pues no lo hago En mi caso, sí Este también es mío, cabrón ¿Esto qué es? Este directo de CoQ cuál es Me dijeron, no sé si es verdad o es mentira Pero me dijeron que... Como que CoQ había hecho otro directo Comentando algo O como justificándose o algo Pero nunca lo volví a ver La parte de CoQ, Rey A ver Súper rapidísimo CoQ empezó a ser fundado desde hace años Por una fotografía La cual se había filtrado de él En donde el mismo CoQ Había tomado la foto De una chica La cual no tenía conocimiento Ni noción de dónde estaba Porque estaba claramente En estado de ebriedad No estaba en sus cinco sentidos Y aún así CoQ le tomó una fotografía A ella Sin ropa Y se la mandó A su amigo Momo La cual después Se terminó filtrando Momo mencionó Que fue porque le hackearon el celular Pero lo curioso de esto Es que nada más se filtrase Esa imagen Que le hackearon el celular Muy raro, ¿no? Sin mencionar Que también hackearon el celular Es muy complicado Pero bueno Le hackearon el celular Lo que mencionó Momo Sobre esta situación El punto aquí Es que en muchos países Es un delito Hacer esto Tomarle una fotografía A una chica Sin su consentimiento Estando inclusive Sin ropa Y más en estado de ebriedad Eso ya se le considera Abuso Repito Esto fue una polémica Que fue hace años Inclusive el propio Coscu hizo un directo Con esta chica Grabándola Su voz Sin su consentimiento Y también haciendo mofa De ella Sin su consentimiento En ese directo De hace un par de años De cuando fue esta fotografía El caso Es que la foto Y la funa Empezó a hacerse viral Desde hace años Dos años aproximadamente Y bueno La polémica viene Cuando a Ibai Ya nos decidió Invitar Como main De la batalla Contra Germán A Coscu Y aquí varias personas Estuvieron en contra Entre ellas Dallas Review Quien fue el que hizo Más ruido De todo este tema Por su parte Varias personas Que inclusive No les cae bien Dallas Han tenido que reprocharle De Ibai ¿Por qué mantiene Al propio Coscu En la velada Del año? Estoy deseando Que el Dallas Os cuente una cosa Tío Estoy deseando Que el Dallas Os cuente una cosa Tío En los próximos días Deseando De verdad Deseando ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es la novedad? Resulta ser que El propio Ibai Terminó ignorando A Coscu En las reacciones Que hizo el día de ayer En su directo A ver Contexto El propio Ibai El día de ayer Estaba reaccionando A varias personas Como Shelao Amorant Ampeter Germán Garmendia De cómo iba su avance En su entrenamiento De boxeo Obviamente Lo poco que han hecho Público Sin embargo Una de las personas Que también Ha estado haciendo público Todo su entrenamiento Y que ya lleva Un par de videos grabados Sobre esta situación Ha sido Coscu Pero sin embargo A él Ibai No lo reaccionó Este ha sido El principal tema mío Del canal principal De hoy Que ya os digo Tío O sea Si Si hay alguien Que tiene olvidado Mi canal principal Aquí está revivido Vale Ibai Ningunea A Coscu En la velada Si Literalmente Así Ibai ayer Estuvo haciendo Como un Vídeo especial En el que Reaccionaba A Reaccionaba Al vídeo Bueno Reaccionaba Un poco A todos los Entrenamientos De todos No sé Sinceramente Que no sé Por qué ha hecho Esto Pero ayer Estaba reaccionando Todo Reaccionó A Magici Reaccionó A Fernan Flo Y Luzu Reaccionó Reaccionó Un montón Reaccionó Un montón De cosas Pero A Coscu Que es el main No Para mí Sinceramente No es porque Tenga algo Contra Coscu Yo lo que Interpreto Ahí es que Ibai No quiere Darle Bola Al tema O no quiere Tocar mucho El tema O removerlo Para que Llegue 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 Pasen los días Y llegue El día De la velada Y Coscu Está ahí Vale Para que las marcas No se caigan Claro No llamar la atención Con el tema Será Vale Por ahí Lo interpreto yo Es como Intentar que el tema Este ahí Aparte Pero vamos Claro Lo ha hecho Mucho más descarado Quizás Ibai al final Pidiera a Coscu Que se retire Del evento Diciendo cualquier excusa No porque Coscu está entrenando Y está subiendo Vídeos de los entrenamientos Pero fíjate tú Que descaro ¿No? De todos los participantes Precisamente Reacción a Papi Gaby Ampeter Y de Coscu No ha puesto nada O sea Es que ni siquiera Lo menciona Ni siquiera Lo menciona O sea Ni pasa por sus vídeos Por las miniaturas Aunque sea Nada Y es absurdo Porque Todo esto No se va a eliminar Del internet O sea Todo esto No va a desaparecer Del internet O sea Todo el mundo Ya lo sabe Lo que hay Lo sabe Y el que se lo calla Porque se lo quiere callar No porque no se haya enterado O sea Y más A ver Ibai no puede salir Ningún día Con el hecho de Ay es que yo no sabía Lo de Coscu Y por eso lo invité No No te parecerá Demasiado fuerte Como para echar A alguien de una velada O para dejar De ser amigo De alguien Pero tú lo sabes Tú lo sabes ¿Vale? Es que ha hecho el cartel El anuncio Y todo Ponerse a buscar otro Eso es una tontería Que se soluciona Rápidamente Hubieran estado a tiempo Igual que En el último momento Se cayó El año pasado Jaime Lorente Y pusieron a Bustamante Creo que tuvo Bustamante Tres semanas Para prepararse O sea El cartel Se manda A un diseñador gráfico Se hace otro Y la presentación No vale Y se presenta el nuevo Punto y pelota Incluso tienes un vídeo Más en tu canal Fíjate lo que te digo Está ignorando el tema Para que Para que no suene mucho El nombre de Coscu Y ya cuando pase la velada Que pase Yo creo que Ibai Algo dentro de él Quiere sacarlo a Coscu Pero ten tu cojones De sacarlo Y echarte a la gente encima A la gente que apoya a Coscu Ten tu cojones De sacarlo O sea El Ibai ahora mismo Se encuentra en una situación En la que No quiere Buscarse el problema Con Coscu Y la gente de Coscu O los amigos O lo que sea Y romper relaciones ¿Vale? Porque él también saca Provecho de su relación Con Coscu O sea Estamos hablando que Este tío por lo visto En Argentina Es muy importante Y él a través de ahí Ibai está sacando cosas Colaboraciones de famosos Argentinos Futbolistas y de cosas ¿Vale? Y por un lado No quiere perderlo Pero por otro lado Está preocupado Con el tema De las más O sea Es que Es que tío Es que la velada Es muy importante Mira es que todavía Si Ibai Hubiera seguido Manteniendo relación Con Coscu Hablándose con él Y tal Pero no lo mete En la velada Nadie dice nada Aquí el problema Es que Ibai Lo mete Como la estrella De su evento estrella Porque el evento estrella Del Ibai Es la velada Financiado Por un montón De marcas Javi ¿Tú qué harías? Si fuera Ibai Pues mira Yo ¿Qué quieres que te diga? Pero yo le diría Yo creo Que yo le diría Churra Esto es un problema tuyo Esto es muy fuerte Y como tú entenderás Esto es un marrón Para mí Para mi evento Y para mi agencia A no ser que salgas Y tengas una explicación Que dar Que desmonte todo esto Y que sea lógico Te tienes que ir de aquí ¿No? No sé Joder es que es muy fuerte No Ni siquiera lo mencionó Muchas personas Empezaron a mencionar Que Ibai Iba a mantener A Coscu Hasta que fuera La velada Para que de esta manera No tener que recibir Ningún reproche Pero sin embargo Esto ha ido escalando Cada vez más y más No se puede pensar No quiere sacarlo Porque si no Una Aitana no canta No Aitana canta Ya han dicho los cantantes Ya han dicho los cantantes En la velada Estos no son ¿Sakira? Ah Que se anuncian El 4 de mayo Los artistas Yo no sé Si cantará Aitana Pero si Aitana Sabe Que la estrella Del evento Yo creo Que si Aitana Sabe Que la estrella Del evento Es Coscu Aitana no canta Ahí Si lleva Shakira Remonta No pero Aitana Por el Los lemas Feministas Y demás Que ella lleva Aitana Si sabe Que si en la velada Está involucrado Por Coscu Lo que ha hecho Coscu Claro Es que Ibai Se está callando Porque no quiere Tampoco Que se le caigan Los artistas También Que eso Es un punto Que yo no había caído Tú dile Aitana Quien eres El artista Estrella ¿Qué pasa Con Aitana Y Coscu Hombre Aitana Se supone Que es muy feminista Tiene una canción Muy feminista Que se llama Ni una más Si Aitana Sabe El rollo De Coscu No canta Quiero pensar Quiero pensar En la velada Sin pensar En qué Es lo que está Ocurriendo Con Coscu Porque lo siguen Manteniendo Y ojo Cabe aclarar Que también Ibai Hace un par De meses Atrás Expulsó A integrantes De COI Su equipo E-Sport Por cosas Menos graves Que las que hizo Coscu ¿Cuáles fueron Las razones Para que Ibai Decidiera Expulsar A estas personas? Pues que pusieron Algunos tweets En contra De algunos Streamers O porque Estaban Cachondeando Literalmente Hace hot Con otros Con otros Con otros Streamers Simplemente Eso Eso fue Ya razón Suficiente Como para Sacar A personas Directamente De un Equipo E-Sport Pero sin embargo A una persona Que literalmente Hizo un Abuso Y es un Delito En varios Países Pues lo seguía Manteniendo En la cartelera De la velada Del año Esto está Muy curioso Cuanto menos Y es lo que En cuestión Respect No Muy curioso Cuanto menos No Esto Esto directamente Va a ser una mancha Muy gorda En el expediente De Ibai O sea Si muchas veces Le han hecho Vídeos a Ibai Que no Que no han Que no han Conseguido Ni rozarle Ibai Aquí solo Se va a pegar Una patada En los huevos Yo creo Es que Si hay algo En lo que Todo Twitter Te guste Dalas Te guste Este Te guste El otro Te guste Quien te guste Pero si hay alguien Cualquiera que sepa El tema Todo el mundo Está diciendo Que fuerte Lo de Ibai Que fuerte Ibai Ibai Callándose Y que fuerte Germán Porque Germán Ya lo sabe Seguro O sea Que Germán Ya si Lo tiene Que saber Ya estas Alturas Pero bueno Ya veremos Que es lo que Va pasando Con el tiempo Chicos Me voy Que tengo que grabar La piruleta Nos vemos mañana Vale Que descanséis Un beso enorme La salsería Soy muy tierno Me lo Soy muy tierno Soy muy tierno Soy muy tierno Soy muy tierno Tú sabes de leyes ¡Suscríbete al canal!